Carter y su esposa Rosalyn, junto a alrededor de 500 voluntarios de la Organización Habitat para la Humanidad, comenzaron a construir hogares en la ciudad de Leogán, en Haití. Una visita de una semana en Haití para conmemorar el aniversario número 28, en donde los Carters, junto a la organización, han construido casas en diferentes partes del mundo. Ahora, en nuestro aniversario número 28, mi esposa y yo nos hemos unido a Habitat para la Humanidad para construir casas. Lo hacemos en los Estados Unidos un año y en otra parte del mundo el otro año. Es decir, que en más de 15 países nosotros hemos ayudado a construir casas para los más necesitados. El presidente también dijo que la reconstrucción del país caribeño se ha demorado y que las casas construidas son las de los ricos. Solamente me he pasado un día en Haití. Hemos transitado por las calles de Puerto Príncipe y no veo evidencia de casas construidas para los más necesitados. Solamente he visto las reconstrucciones de casas grandes en los vecindarios de los ricos. Durante su visita, el martes, el expresidente y su esposa tienen previsto reunirse con el gobernante del país, Michel Martelli, en Leogán, epicentro del devastador sismo. Hemos transitado por las calles del centro de Puerto Príncipe y Leogán y es muy preocupante y triste ver cuántas personas todavía viven en tiendas de campaña o en lugares aún peor con condiciones insalubres. Habitat planifica construir 150 casas básicas este año en la ciudad de Leogán, además de otras 100 el año próximo, agregó la información. Habitat para la Humanidad ha hecho un compromiso de cinco años para ayudar a 50,000 familias haitianas. Estoy muy orgulloso del trabajo que ha hecho Habitat y hemos visto actos de heroísmo. Claro, en la magnitud de la ayuda necesitada aquí, nos sentimos que tenemos mucho más trabajo por delante y eso es porque pedimos la ayuda del proyecto Carter. Juntos vamos a construir 100 casas esta semana y también a traer más atención hacia Haití para que sepan cuántas familias necesitan refugio. Tomás Regalado Televisión.